Este día la Universidad Gerardo Barrios dio continuidad a la Semana de Comunicadores, presentando la conferencia denominada ¿De qué manera el periodismo aporta a la consolidación de un candidato? que estuvo a cargo del licenciado Gabriel Campos Madrid, quien actualmente elabora para la prensa gráfica en la sección de Política Nacional. ¿Qué significa todo esto? Que la imagen de un político es lo primero que se difunde a través de los medios de comunicación y a través del periodismo. ¿Cómo se construye esa imagen? Pues a partir de acciones, discursos, enfoques, ideologías y sobre todo partidos políticos, porque hoy en día la legislación salvadoreña ya permite las candidaturas independientes, sin embargo estas no son tan comunes o tan diversas como en algunos momentos se quisiera y por eso muchas veces o la mayoría de ocasiones se necesitan de partidos políticos para llegar a esos cargos públicos. El licenciado Arturo Bonilla, encargado de la carrera de comunicaciones de la UGB, no brinda mayor información sobre la participación del conferencista invitado. Bien, ahora tenemos al licenciado Gabriel Madrid, él viene desde el área o la sección de Política de la Prensa Gráfica y nos va a compartir con los estudiantes sobre cómo desde el periodismo se aporta la construcción de la imagen de un candidato. Sabemos que el periodismo debe de ser crítico y debe de jugar un papel muy importante dentro de las elecciones. En nuestro país es un tema muy difícil porque los grandes medios de comunicación siempre están respondiendo a una agenda electoral partidaria y no tanto a los intereses de las poblaciones. Sin embargo, en esta mañana nos va a contar un poco cómo desde el ejercicio periodístico que debemos destacar no son relaciones públicas de un candidato y cómo desde ese ejercicio propio del periodismo que se centra en informar, en educar, en dar elementos, en dar insumos para que la ciudadanía tenga sus propios criterios en cuanto a los candidatos. En este caso, que estamos en un contexto de candidaturas presidenciales, pues vamos a tener una visión desde cómo el ejercicio del periodismo se aporta a la construcción de los candidatos. Sabemos que los candidatos tienen que posesionarse en una sociedad para que los votantes tengan la oportunidad de elegir y es aquí donde el periodismo tiene un papel muy importante para dar esos elementos que abonen a que los ciudadanos tengan todos los insumos necesarios, toda esa información para tomar las mejores decisiones a la hora de ir a las urnas. El licenciado Bonilla considera que ese tipo de conferencias contribuyan a la formación profesional de los estudiantes que estudian la licenciatura en comunicaciones y periodismo. Bien, nosotros tenemos acá en la universidad una materia específica que es la comunicación política y hay una línea estratégica dentro del pensum que es la comunicación, mejor dicho, el periodismo, debo decir. Entonces, bajo estas premisas de la comunicación política y también el periodismo es interesante que nuestros estudiantes sepan cómo hoy por hoy los grandes medios de comunicación, en este caso la prensa gráfica, están haciendo el periodismo bajo los contextos sociales que tenemos, que como decía, el tema de la coyuntura política presidencial que estamos viviendo. Entonces, por eso queremos que los estudiantes escuchen y aprendan desde una experiencia profesional. El conferencista brindó los detalles sobre el papel del periodista en las campañas políticas, donde deben de establecer criterios relacionados a la ética, en la forma de cómo presentar la información sobre esos temas. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.